Esto que dentro de nuestros planteamientos está el recuperar el sistema de bicicletas públicas de Puebla que se perdió en la administración de Morena Municipal con Claudia Rivera. Una ciudad como Puebla, por el volumen de habitantes y por la población universitaria de la que hablábamos, tendría todas las posibilidades de tener un buen y digno sistema de bicicletas públicas que hoy no tenemos. Y yo quisiera empezar cuando menos en los políticos, en los polígonos universitarios, como el barrio de Santiago o como la zona de Ciudad Universitaria, donde me parece que de manera natural los estudiantes podrían trasladarse a sus universidades utilizando una bicicleta pública. Queremos, fíjense ustedes, la administración municipal que más kilómetros de ciclopistas ha construido en la historia de Puebla, construyó 60 kilómetros en tres años. Nosotros creemos que es viable y es factible construir 100 kilómetros de ciclopistas anuales, es decir, cerrar la administración con casi 300 kilómetros de nueva infraestructura ciclista en el municipio de Puebla. Y eso tiene que hacerse bien, tiene que hacerse de manera coordinada con la ciudadanía para que el proyecto sea exitoso, pero tenemos que seguir insistiendo en esta vía para darle a los poblanos alternativas de traslado que sean acordes a la nueva realidad.